Jiji y la lluvia de meteoritos. Noche tras noche, Jiji continuó su amistad con Estella, la estrella. Cada tarde, se aventuraba en la sabana abierta, mirando hacia el cielo con un destello en sus ojos, esperando que Estella descendiera de los cielos. Estella compartía más historias con Jiji, relatos de galaxias distantes, cometas y las constelaciones que pintaban el cielo nocturno. Jiji quedaba fascinada por estas aventuras celestiales y sentía como si estuviera volando entre las estrellas ella misma. En una noche particularmente encantadora, Estella le contó a Jiji sobre un evento especial que estaba a punto de suceder, una lluvia de meteoritos. Explicó que las estrellas fugaces cruzarían el cielo, dejando una estela de luz brillante. Los ojos de Jiji se agrandaron de asombro y no podía esperar a ver este espectáculo mágico. A medida que la noche avanzaba, Jiji y Estella miraron hacia arriba y, de repente, el cielo se llenó de brillantes estrellas fugaces. Surcaron la oscuridad como fuegos artificiales, dejando un rastro de polvo de estrellas centelleante a su paso. Jiji no pudo contener su emoción y comenzó a bailar bajo las estrellas fugaces. Estella rió cálidamente y dijo, estas estrellas fugaces llevan deseos consigo, Jiji. Cierra los ojos y formula un deseo y las estrellas lo llevarán al universo. Jiji cerró los ojos con fuerza y formuló un deseo sincero. Deseó felicidad, paz y buenos sueños para todos los animales en la sabana. Luego, abrió los ojos y vio una última estrella fugaz surcando el cielo, como si hubiera escuchado su deseo y lo estuviera llevando consigo. A medida que la lluvia de meteoritos se desvanecía, Jiji sintió una sensación de satisfacción invadir su corazón. Sabía que su deseo, llevado por la estrella fugaz, llevaría alegría a la sabana. Con un agradecimiento en su corazón, Jiji se acomodó en la alta hierba y se sumió en un sueño apacible bajo la mirada atenta de las estrellas. Con el tiempo, las visitas nocturnas de Jiji a Estella se convirtieron en una querida tradición en la sabana. Los demás animales se reunían a su alrededor y Jiji compartía las historias y maravillas de la noche estrellada con ellos. Todos sentían una conexión más profunda con el cielo nocturno, gracias a las aventuras de Jiji con Estella. Y así, en el corazón de la sabana africana, bajo el vasto y destellante docel de estrellas, Jiji la jirafa continuó soñando, aprendiendo y compartiendo la magia de la noche estrellada con todos los que se reunían para escuchar. Mientras las estrellas brillaban intensamente en lo alto, Jiji se sumía en un sueño apacible, sabiendo que su querida amiga Estella siempre estaba allí, lista para iluminar sus sueños con asombro y alegría. Y en cuanto a ustedes, queridos niños, cada vez que miren al cielo nocturno, recuerden las aventuras mágicas de Jiji la jirafa y la alegría de hacer deseos en estrellas fugaces. Porque las estrellas siempre estarán allí para guiar sus sueños y llenar sus corazones de asombro. Suscríbete para más historias antes de dormir.